Pues nada chicos, bienvenidos a Parrot Penis, el canal en el que pase lo que pase, te haremos sentir bien. ¡Dentro intro! Pues nada chicos, hoy estamos aquí en un vídeo un poco especial, básicamente porque tengo, bueno, estoy mirando para allá porque tengo el ordenador con el Windows actualizándose, me he puesto a tocar la guitarra, y me doy cuenta de que todas las canciones que nos gustan, o sea que conocemos casi todos, son iguales. O sea, os voy a dar una mini clase práctica de música, ¿vale? Esto es un acorde, ¿vale? Y si cogemos este acorde, este acorde, este acorde y este acorde, tenemos el 90% de las canciones de pop rock de la historia. O sea, canciones más que nada actuales, vamos a dejarlo en actuales, son la música comercial, o sea, lo que escuchamos casi todos, que ahora cuando las toque las vais a conocer. Entonces hoy vengo aquí para que veáis la diferencia entre lo que es música buena y música pegadiza, porque hay muchas veces que tendemos a no diferenciarlas incluso yo, que me dedico a hacer música. Entonces, quiero que lo veáis, o sea, yo ahora mismo voy a hacer una especie de cover, entre comillas, en directo, en el que no quiero que os centréis en si me sale mal, me sale bien, sino que veáis la diferencia ahora mismo. Tengo 12 canciones preparadas, voy a tocar 5 segundos, 10 de cada una, para que veáis lo que puede ser la poca originalidad de la gente y lo que nos estamos convirtiendo. O sea, que podemos resumir 20 años en 2 minutos con los mismos 4 acordes, así que vamos a verlo, vamos a ver qué tal sale. Vamos a dar a los acordes primero para que los escuchéis, espero que se escuche bien. Y bueno, you don't join me, and you bet I felt it, I tried to beat you, but you're holding on me, I said, I fell right through the crowd, when I'm trying to get back. Y bueno, os queda claro, ¿no? O sea, son todo el rato los mismos acordes, pero lo peor de esto es que no es que sean en inglés y que por casualidad sea la misma época y sea todo lo mismo. Pero es que es todo el rato igual, en español igual. Por ejemplo... Voy caminando por la vida, sin pausa pero sin prisa, procurando no hacer ruido, ve tío, camina. Cada paso tuyo a mí me contamina, mueve las caderas como gelatina, cintura divina. Te comería con pan y mantequilla, yo he pelado con cocodrilos, le he balanzado sobre un hilo, cargando más de 500 kilos. Le do la vuelta al mundo en menos de un segundo, yo he cruzado cien labrintos y nunca me confundo. Bueno, sería suficiente ya esto, ¿no? Pero es que lo peor de todo es que hay más, o sea, todavía si se pienso un poco, tengo aquí algunas preparadas y pueden salir más. Y además es que son conocidas, como... Bueno, aquí se me quedó sin batería y básicamente... Pues tenemos que seguir. Así que nada, lo que os iba a comentar es que si alguna de estas canciones os ha gustado, aunque esté un poco mal hecha por el tema de que es todo en directo, si queréis que haga una versión buena de ella, solo decírmelo y yo me ocurriré una versión en acústico. Así que ahí tenéis los números, así que dejadme en los comentarios cuál os ha gustado más de todas. ¿La 1? ¿La 2? ¿3? Así que nada, espero vuestros comentarios. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!